Hoy vamos a probar el nuevo Todo Rico Saludable. Spoiler, le dimos 1 de 10. Suponemos que ahora es más saludable porque ya no tiene los sellos de advertencia. Pero sabe igual, como hicieron para quitarle esos sellos, los tenían hace menos de un mes. Ah, ya. Es que reformularon la receta. ¿Será que ahora es más saludable o será que nos vieron la cara? Todos los ultraprocesados deben llevar sellos octagonales o los pueden sacar del mercado. A pesar de que el paquete ahora es más grande, aquí dice que tiene menos sal. Pero, según el nutricionista Juan Camilo Mesa, que se puso a estudiar todos los ingredientes del Todo Rico, llegó a estas conclusiones. Reemplazaron grasas saturadas por insaturadas, que también aportan calorías. Para poder bajar las grasas saturadas, subieron bastante las calorías, incluyendo un extracto de proteína que viene de la piel del cerdo. Y para rematar, según Mesa, le metieron levadura. Eso sí, le bajaron al sodio, pero para evitar el sello. Y la pregunta que se hace Mesa y todos nosotros es, ¿qué entonces sigue sabiendo igual o tan parecido? Pues aquí está la jugada. Le agregaron glutamato monosódico, que es un resaltador de sabor que modifica y distorsiona nuestro sentido del gusto. O sea, la manera en la que percibimos los sabores. Si estuviéramos en Chile o en México, el Todo Rico seguiría teniendo un sello, el de exceso de calorías. Pero ellos aprovecharon que en Colombia no existe ese sello y así pues evadieron la regulación. Además, empeoraron los aceites con los que fritan las papas, las tajadas y los chicharrones. No es que nos vayamos a enfermar si nos comemos uno de vez en cuando. Pero su consumo no debería ser frecuente y no debería venderse en los colegios. Y como dijo Mesa, Echa la ley, echa la trampa. A la industria de ultraprocesados no le interesó nunca nuestra salud. Y así es como la industria nos sigue metiendo comida chatarra, cambiándonos los ingredientes, mientras evitan cumplir las leyes. Y es que al final los sellos están para eso, para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Le damos un uno, porque terminó siendo más tóxico que tu ex. Comparte si tú también creíste que Todo Rico podía ser saludable.